hola qué tal bienvenidos al canal de lupe martínez espero que estén bien en este vídeo quiero mostrarles que esta vez no puse grande mi nacimiento por motivos personales que no pude ponerlo en grande lo puse ahora en una mesita y mi árbol chiquitito pero qué creen no le puse paja a mi niñito dios bueno pues tuve que ponerle esta telita para que esté calientito y quería decirles en este vídeo que pues voy a diseñarle la ropita bordada también a mi niñito dios de angelito qué creen fui al mercado y que me encuentro este diseño tan bonito de un angelito me encantó me tanto ya se dieron cuenta que también aquí la tinta es muy suave no es fuerte y ésta pues no necesitamos enjuagarla para poder empezar a bordar pues esta servilleta me encantó tanto que la voy a ocupar para el día 2 de la candelaria para poder llevar mi niño dios a misa y la voy a poner en la canasta creen que tenga tiempo de terminarla yo sí que me presionó con los proyectos verdad y que creen también me trajeron otros niñitos dios para vestirlos en total van a ser cuatro los que voy a vestir imagínense voy a tener el tiempo encima para poder hacer tantas cosas bueno espero terminarlo y se los voy a mostrar antes del 2 de la candelaria espero que les haya gustado este vídeo y los invito a que comenten se suscriban a mi canal y compartan el vídeo y nos vemos hasta el próximo vídeo y el segundo avance de mi proyecto 2019 hasta pronto y feliz año 2019